hola mis gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a realizar este modelado por medio del método de superficies en la descripción de este vídeo encontrarán la imagen para que puedan descargar y practicar empecemos venimos a la vista lateral y croquis en esta vista vamos a trazar la línea horizontal y los dos arcos tras una línea horizontal y para los arcos estoy en modo línea regreso al origen y tras un arco y lo mismo hacemos en la parte superior ya damos las medidas correctas que la línea horizontal tiene una longitud de 96 milímetros y los arcos de un radio de 50 los dos son iguales vamos a utilizar la operación de igualdad seleccionó los dos arcos con chip presionado y nos da esta paleta del lado izquierdo y colocamos que sean iguales ya además voy a trazar una línea horizontal en el cual voy a dar la medida de 20 milímetros que es de separación entonces con respecto a esto es a los arcos trazo 20 milímetros y deben encajar el arco de la parte superior con la línea en modo tangencia seleccionó los dos y nos da la operación de tangencia ya y ahora si necesitamos repartir las dos de 10 y ahí está de forma correcta y eso sería todo eliminamos la línea que utilizamos de referencia y ahora si procedemos a realizar en el plano frontal venimos a frontal y nuevo croquis control 8 para que se nos posicione en la vista frontal y ahora si trazamos la sección que nos solicita esta sección es de la línea horizontal es de 30 milímetros y las dos verticales son de 20 colocamos 30 y la línea vertical es de 20 las dos son de igual longitud lo mismo presionamos las dos líneas con chip y le colocamos que sean iguales ya ella está de forma correcta además nos hace falta un redondeo y las y los verdes venimos al redondeo de croquis seleccionamos los dos vértices y colocamos una lo una un radio de 4 milímetros y aceptamos y ahora si venimos a superficies si un caso no tienen superficies lo habilita y lo deshabilita en modo pestaña y aquí lo habilita y lo deshabilita ya venimos a superficies y vamos a seleccionar el barrido de superficie seleccionamos barrido y seleccionamos las dos entidades ya y aceptamos además nos menciona que debemos realizar un espesor venimos a dar espesor y colocamos que este espesor sea de dos milímetros pero este espesor es al lado interno entonces revisamos que cumpla nuestra necesidad ya y aceptamos y ya tenemos concluida nuestra pieza bueno mi gente de youtube eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero les sirva adiós